Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal Ahorrando Juntos con Mari, espero que todos se encuentren maravillosamente bien el día de hoy, muy felices, muy contentos y si son nuevos por aquí, bienvenidos, los invito a que presionen la campanita roja si es que les gustan los videos de retos en sobres, presupuesto en sobres, ahorro en sobres todo lo relacionado a mejorar nuestras finanzas, y aquí todos nos apoyamos, nos ayudamos y así es que vamos con todo déjenme les platico, hoy les traigo el video de mis retos en sobres y déjenme les platico si son nuevos por aquí todos son muy divertidos, tengo retos de todo tipo, en billetes, en monedas, así es que vamos a ahorrar todos aquí juntos en comunidad muchas muchas gracias por acompañarme, les mando besos, les mando abrazos a todos, así es que bueno, ya sin tanto rodeo, vamos a comenzar el día de hoy con nuestro reto del refresco, si son nuevos por aquí, déjenme les platico, miren, este es el reto del refresco el reto del refresco consiste en que guardemos lo que es lo de un refresco a la semana, si es que me gusta mucho el refresco igual puede ser café, puede ser raspados, pueden ser las galletitas, pueden ser cosas que a usted les guste pero bueno, déjenme les platico, estos son los meses del año y estas son las semanas de cada mes yo sé que algunos meses traen 4 semanas, otros traen 5 semanas, pero bueno, los puse de 5 semanas que me quedara mi tablita así de esta manera, y al final cuando yo termine este reto voy a tener 1800 pesos guardados, así es que bueno, yo cada semana guardo lo de un refresco de 30 pesos, así es que cada semana yo guardo 30 pesos y si se puede poquito más, pues guardo otro, entonces bueno esta vez vamos a guardar lo de un refresco que van a ser 30 pesos y miren, vamos a pintar nuestra cajita aquí de 30 pesos y vamos viendo a ver cuánto tenemos ahorrado, estoy súper emocionada, platíquenme, platíquenme qué bebida es la que les gusta o qué comida es de la que van a guardar me comentaban en el video pasado que van a ahorrar para lo del pan en el reto del refresco si no me equivoco, así es que está súper súper bien, cada uno tenemos que buscar qué es lo que nos gusta y en qué nos podemos ahorrar un dinerito, así es que bueno vamos a guardar nuestros 30 pesos por aquí, miren, 20 pesos, 30 pesos y vamos a ver cuánto tenemos acumulados ya en el reto del refresco miren, vamos viendo por aquí, miren, voy a poner mis 10 pesos aquí adentro y vamos a ver cuánto tenemos ya acumulado para el reto del refresco déjenme les platico, estos retos yo los empecé algunos en diciembre, por eso ya voy aquí en el mes 7 pero yo los empecé en diciembre del año pasado porque quería empezar este año ya con un dinerito guardado ya que realmente nunca guardaba dinero y siempre, siempre terminaba gastando dinero, así es que bueno, ya vamos a ver cuánto tenemos acumulado del reto del refresco y bueno, del reto del refresco tenemos acumulados 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000, 1020, 1040, 1040, 1050, pesos ya acumulados en el reto del refresco estoy súper contenta muy muy feliz miren que de puro refresco ya llevo más de mil pesos y pues la verdad es que si me da mucho gusto porque pues miren son mil ochocientos pesos y yo ya llevo mil 50 acumulados de hecho en cada columna yo le apunte aquí cuánto es lo que iba a llevar y miren si llevo mil 50 pesos ya terminando este mes así es que bueno vamos a seguir vamos a seguir con todo y no hace falta que lo hagan de 30 pesos lo pueden hacer también de 10 pesos lo pueden hacer de 20 pesos lo pueden hacer de 50 pesos porque no si pueden poquito más y pueden poquito menos lo importante es empezar a hacer el reto y empezar a hacer hábitos de ahorro hay caramba se estaba abierto uno de estos sobres y miren se le salieron las monedas vamos poniéndolo por aquí es el único abierto así es que bueno saben qué pasó que como andaba haciendo yo cambio de billetes yo creo que lo dejé por eso abierto pero bueno ya vámonos con el reto hormiga de te que más platico si son nuevas por aquí el reto hormiga consiste en que usualmente nosotros gastamos mucho dinero en lo que son los gastos hormiga entonces lo que yo propongo con este reto es que guardemos lo de algún gasto hormiga que si por ejemplo van a la tienda dicen me voy a comprar ese chocolate tienen ese hábito de ir y acá que van a la tienda se compran un chocolate unas galletitas o algo esos tipos de gastos hormigas no entonces en vez de gastarlo guardarlo en mi caso yo le puse 20 pesos a cada corazón es el valor que yo le puse a cada uno entonces cuando yo termine este reto voy a tener 1200 pesos acumulados en este reto así es que bueno voy a poner 20 pesos por aquí para mi reto hormiga y vamos a pintar el corazoncito hoy lo voy a pintar de color naranja y miren me encontré estos colores que se me hicieron súper lindos me gustaron mucho y sigan los comentarios que piensan les gustan más así o con los plumones y bueno 20 pesos para mi reto hormiga ya los apunté y vamos viendo cuánto tenemos acumulados ya en el reto hormiga estoy súper contenta porque miren déjenme les platico este reto consta de que poquito a poquito podemos guardar bastante dinerito así es que bueno vamos a ver cuánto tenemos acumulados en el reto hormiga y bueno para el reto hormiga tenemos acumulados 100 200 250 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 pesos ya acumulados para el reto hormiga y es lo que les digo poquito a poquito 10 pesos 15 pesos 5 pesos yo les platico que también tengo retos en monedas así es que anímense anímense poquito a poquito todo lo que vayamos ahorrando todo va sumando y al final si terminamos un reto o dos retos al mismo tiempo van a ver que va a ser una gran diferencia y yo por ejemplo nunca he tenido el hábito de ahorrar para mí ha sido grandioso si es que bueno ya miren aquí quiero hacer una pausa porque les tengo una noticia estoy muy contenta recibí correo estoy súper súper feliz de mostrarles esto y compartirlo con ustedes hice mi primera libreta de retos mi retos de ahorro está hecha por mí ahorrando juntos con mari todo lo hice con mucho mucho cariño miren estoy bien bien emocionada déjenme les platico esta libreta de retos ya está disponible a la venta en amazon la encuentran ahí está súper súper bonita miren es color mate floreado así tipo 20 me encantan mucho mucho estas flores ese tipo de pájaros así es que bueno me gusta mucho el color mate y bueno déjenme les muestro la parte de adentro que en amazon no tiene las fotos de adentro todavía y miren bueno les voy a dar una pequeña reseña de lo que es mi libreta de retos miren vamos por aquí trae la introducción a los retos trae también el contenido son 12 retos y 4 mini retos al final y cada reto trae su hoja de rastreo para todo el año así es que así van a poder ustedes tener un control de cuánto es lo que van juntando mes con mes trae también las instrucciones para los retos que una hoja para poner una foto y para escribir algo y aquí traigo varios retos junto con rastreo traigo novedades en este libro de retos cada uno de estos retos trae su rastreo para todo el año mes con mes aquí para que le pongan el nombre del reto el mes la cantidad que piensan ahorrar y lo acumulado durante todo el año así es que miren y ya no hay pretexto trae varios trae nuevos y miren trae el famoso reto el refresco los 100 sobres pero trae otros nuevos también puse algunos mini retos por aquí que son nuevos trae algunos nuevos así es que las invito a que vayan a amazon les dejo aquí en la cajita de descripción el link muchas muchas gracias quiero agradecer a todos los que han ordenado su agenda mi libertad financiera muchas muchas gracias les agradezco en el alma por todo su apoyo nada más quería compartir con ustedes a mi otro bebé estoy súper feliz y súper contenta así es que si se animan y quieren empezar a ahorrar pueden ir por sus retos pero bueno tampoco es pretexto para no empezar a ahorrar si es que no hace falta de todas maneras tener la agenda para empezar a ahorrar así es que el momento es hoy hoy es cuando tenemos que empezar a ahorrar así es que no se esperan a tener los retos pero bueno si les interesa si les gustó se invito a que vayan a amazon y ordenen su libreta de retos miren está súper súper linda trae novedades espero que sea su agrado y sin tanto rollo vámonos con nuestros retos vámonos con el reto del agradecimiento voy a brincarme este de por aquí y bueno el reto del agradecimiento consiste en que yo cuando termine este reto voy a tener mil pesos acumulados miren aquí está el total yo lo que hice es que dividí mil pesos entre todos estos globos entonces este yo lo estoy haciendo en honor a mis primeros mil suscriptores muchas muchas gracias a todos por el tiempo que me regalan por el tiempo que comparten aquí conmigo se los agradezco en el alma a todos a todos a mis primeros mil suscriptores a todos ustedes entonces bueno hoy voy a rellenar lo que son 75 pesos para este reto entonces bueno vamos a pintar dos globos y aquí tengo 50 60 70 75 pesos para este reto vamos viendo por aquí 50 miren tengo este aquí yo le puse diferentes cantidades para así cuando tenga un poquito menos dinero un poquito más dinero llenarlo un poquito más rápido entonces bueno ya así lo estoy haciendo y vamos a poner el color rosita vamos a levantarle un poquito aquí miren entonces pinté el de 50 y voy a pintar este de 25 pesos así son mis 75 pesos pero igual se lo encuentran en la sección de comunidad para que le tomen una captura de pantalla y lo empiecen a hacer aquí con nosotros somos una comunidad súper linda aquí todos nos apoyamos así es que vayan imprimen lo y empiecen tengo como dos o tres retos en comunidad así es que de una vez empiecen hoy es el día aunque sean un peso dos pesos van a ver quién se está al final para que vean cómo es que ahorro un poquito yo no me alcancía vamos a ver cuánto tenemos acumulados ya en el reto del agradecimiento miren deje acomodo primero mis billetes por aquí y miren vamos viendo acumulados para el reto del refresco tenemos 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 725, 729 pesos ya acumulados en el reto del agradecimiento yay que padre muchas muchas gracias estoy muy muy agradecida con todos ustedes gracias gracias por todo el cariño que me dan y bueno ya vámonos con el reto del mes adelantado si son nuevos por aquí déjenme les platico este reto es uno de mis favoritos me encanta y siento que todo el mundo lo deberíamos de tener miren déjenme les platico un poquito más acerca de este reto este reto consiste en que cuando yo termine de rellenar todas estas casitas voy a tener acumulados mil trescientos pesos y este reto consiste acumularlo de un mes adelantado de cada una de nuestras categorías en este caso yo estoy adelantando lo de un mes de medicamento esto te lo recomiendan los expertos si hay alguna emergencia si te quedas sin trabajo si cualquier cosa que pueda pasar que tú tengas un dinerito guardado por lo menos para un mes de hecho ellos sugieren que sea un año lo que tengamos guardados de lo que son todos nuestros gastos pude haberlo hecho de todos mis gastos pero siento que así es un poquito más práctico y yo viendo pequeños adelantos en cada una de mis categorías siento que me voy a motivar más a que si miro una cantidad grande siento que a lo mejor me voy a desesperar entonces preferí hacerlo de categoría por categoría y este lo voy a usar para medicamento lo voy a tener guardado entonces bueno en mi caso yo le puse un valor de 50 pesos a cada casita para que me dé esta cantidad y bueno voy a poner mis 50 pesos de hoy para mi reto del mes adelantado y vamos a pintar una casita la vamos a pintar de color morado este no lo usado así es que bueno vamos a meter otros colores para que se miren muy muy bonita nuestros retos lo padre de los retos así es que como tenemos la motivación de que vamos pintando y tenemos más visible nuestro avance entonces es muy divertido es muy padre aparte que aquí todos nos apoyamos y nos ayudamos así es que si tienen alguna sugerencia la pueden dejar aquí en los comentarios a mí me encanta leerlos y platicar aquí con ustedes así es que bueno acumulados para el reto adelantado tenemos 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 y mil pesos mil pesos ya acumulados del reto del mes adelantado y que padre ya no más nos faltan 300 pesos para terminar este reto estoy súper feliz y estoy muy emocionada que ya quiero empezar el que sigue así es que bueno vámonos con nuestro próximo reto y voy a poner esto por aquí estoy muy contenta de verdad que poquito a poquito a veces no nos damos cuenta pero por 10 pesos 5 pesos 20 pesos a lo mejor tiene usted es una posibilidad más grande no tiene el hábito del ahorro esta es muy muy buena manera para empezar a hacer hábitos la verdad es que yo como les he comentado siempre mis vídeos no tenía el hábito del ahorro entonces esto para mí ha sido espectacular los retos en sobre y el presupuesto en sobre es porque la verdad que se supone que me había de haber sobrado cada mes a dinero para poder ahorrar y la realidad es que como no tenía un presupuesto no tenía una organización entonces siempre siempre me terminaba faltando cada mes y ahorita estoy muy feliz porque aparte de que me alcanza lo que tengo aparte me alcanza para ahorrar así es que bueno ya 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 me fui lejos ya me conocen los que me conocen por aquí ya saben que me encanta hablar y me voy de corrido pero bueno ya 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 vámonos con el reto los 28 sobres miren aquí está el reto los 28 sobres el reto original de los sobres es de 100 sobres y usualmente se enumera del 1 al 100 en mi caso yo hice 28 sobres y le puse un valor de 20 pesos a cada uno de los sobres para cuando yo termine este reto voy a tener acumulados 560 pesos si lo hicieran el por ejemplo si quisieran hacerlo de 28 sobres como es el tradicional tendrían que enumerar del 1 al 28 y el primer día poner un peso el segundo día poner dos pesos el tercer día poner tres pesos pero ya depende de cada quien igual pueden decidir ponerle cinco pesos a cada sobre o le pueden poner 10 pesos o le pueden poner 50 pesos a cada sobre o 100 pesos depende de sus posibilidades lo importante aquí es empezar empezar a ahorrar y van a ver que pronto van a tener varios retos yo empecé con 23 retos y miren ahorita tengo 7 tengo también con monedas así es que poquito a poquito todo va sumando todo va contando bueno ya 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 bueno aquí están mis 20 pesos del reto de los sobres así es que bueno vamos a pintar nuestro sobre y lo vamos a pintar de color morado 20 pesos por aquí platiquenme platiquenme que otro reto están haciendo ustedes a mí me pone súper feliz cuando me platican que ya están haciendo retos que ya están con su presupuesto en sobres y que le está funcionando me hace muy muy feliz estoy muy muy contenta así es que bueno vamos a ver cuánto tenemos acumulados ya en el reto de los 28 sobres así es que bueno acumulado en el reto de los sobres tenemos 20 40 60 80 100 120 140 160 180 pesos ya acumulados en el reto de los 28 sobres así es que poquito a poquito vamos avanzando y poquito es mejor que nada así es que ya saben déjenme saber aquí en los comentarios qué tal están haciendo están haciendo el reto de los 50 sobres de los 100 sobres o apenas enteraron de este tipo de retos y bueno vámonos con nuestros retos de monedas que ya les había platicado antes de seguir con nuestros retos de moneda vamos a poner nuestras moneditas que me sobraron de un peso y dos pesos en la semana si son horas por aquí déjenme les platico todas las monedas de un peso y dos pesos yo las pongo en esta alcancía y pongo este botecito en una mesita que tengo en la entrada de la casa así es que los que vamos llegando que traemos monedas de un peso y dos pesos las ponemos aquí así cuando yo hago mis retos de ahorro yo los voy poniendo aquí en mi alcancía y cuando yo termine de llenar esta alcancía la vamos a quebrar aquí juntos es una alcancía bastante grandecita así es que no sé cuánto tiempo me vaya a tomar pero bueno lo que me tenga que tomar de todas maneras pues el dinero no se vence así es que lo podemos usar y como me comentaron en algún en algún otro de mis vídeos me lo llevo al banco y ellos me lo cambian así es que vamos a juntar y siempre ya tengo algo acumulado le hago honor a lo que me encanta tomar una soda para motivarme más así es que bueno lo voy a poner por aquí y vamos a seguir con el reto del verano si son nuevas por aquí déjenme les platico siguen mis dos retos de monedas miren aquí tengo mis monedas y déjenme les platico del reto del verano reto del verano consiste en le puse un valor de 10 pesos a esta parte del medio de la flor y le puse 5 pesos a cada uno de los pétalos cuando yo lleno esta flor me da un total de 50 pesos por flor entonces miren miren por aquí que les tengo un ejemplo cuando yo termine este reto voy a tener 2100 pesos acumulados y este reto yo lo voy a usar para mis vacaciones del próximo año entonces me estoy preparando desde ahorita para mis vacaciones del próximo año no quiero que me llegue el tiempo de irme de vacaciones y no tener nada guardado así es que esto va a ser una gran ayuda así es que bueno miren vamos a poner nuestros 50 pesos miren tengo 10 20 30 40 50 pesos aquí están mis 50 pesos miren 10 20 30 40 50 pesos si es que vamos pintando nuestra florecita por aquí miren vamos a pintarla de este color vamos a pintar la color naranja para que levante un poquito más y les platico nosotros nos vamos a ir a acampar este año y de hecho en otra mis carteras de presupuestos yo tengo hay presupuestado para vacaciones pero nada más pongo 50 pesos por semana entonces no es suficiente en si yo decidí hacer un reto para vacaciones porque de esa manera yo puedo juntar un dinerito extra poquito a poco y súper padre porque es en monedas y hagan de cuenta que no vamos sintiendo a conforme vamos guardando este dinerito estas monedas también son de lo que me dan en la semana y entonces yo las voy guardando y en vez de sacarlas y gastarlas lo que estoy haciendo es que mejor las estoy separando para el reto entonces vamos a poner nuestros 50 pesos por aquí y miren aquí están lo que son mis monedas y este es el reto del verano no ocupan para alcancía no ocupan gastar sobre todo al principio lo importante es ahorrar este botecito es de un café que yo tenía lo único que hice es que pinté esta blanca pero tampoco es necesario que la pinten así es que vamos juntando y miren esto es lo que llevo acumulado y de hecho si lo cuento por flor serían 50 100 150 200 250 300 350 400 pesos tengo aquí acumulados no parece y la verdad es una muy muy buena cantidad pero bueno ya vámonos con el reto para navidad muchas muchas gracias a quien me sugirió que pusiera un poquito más de dinero el reto de navidad porque la verdad estaba poniendo muy muy poco y se me había olvidado poner el dinero para navidad pero miren déjenme les platico el reto para navidad consiste en que yo le di un valor diferente a cada uno de estos pinitos entonces yo le estaba poniendo 10 pesos al pino y 5 pesos al tronco pero me hicieron un comentario me dijeron que era muy poquito sobre todo porque es navidad y año nuevo y la verdad es que somos muy pocos en familia y para la cena hubiera estado bien si lo hubiera seguido haciendo así cuando yo llenara este reto hubieran sido 420 pesos como les comento somos muy pocos y hacemos la cena de traje entonces eso hubiera estado bien para la comida pero lo que no pensé y no tomé en cuenta fue año nuevo muchas muchas gracias por el comentario muchas muchas gracias como les digo aquí nos apoyamos y de repente me dan ideas y digo ay caray no estaba yo contando con eso y está súper bien porque a veces uno no tiene cosas en la mente y sacas ideas de los demás y por eso es tan tan importante aquí me encanta que todos me comenten porque me puedo seguir yo dando ideas en qué puedo mejorar si todos podemos mejorar juntos así es que bueno ya les hice el cuento muy largo hoy lo que voy a hacer es que voy a ahorrar en este reto 105 pesos 105 pesos déjenme les platico tuve una ventita así es que pude guardar un poquito más de dinero en este reto la verdad es que si lo hubiera seguido haciendo así probablemente yo no hubiera ahorrado este dinero lo hubiera dejado en 15 pesos o 25 pesos hubiese ido este dinero seguramente no sé en qué a lo mejor algo para la casa pero bueno hoy le vamos a poner 105 pesos a este pino y bueno vamos a pintarlo miren 5 pesos y le vamos a poner 100 pesos a esta parte de aquí así es que miren vámonos por aquí oigan estos colores me encantaron están súper sedositos y aparte se miran muy bien me gustaron mucho entonces al final vamos a contar nosotros juntos cuánto es la cantidad que junté la verdad voy a dejar de apuntar lo voy a poner semana con semana cuánto es lo que tengo así al final lo contamos con todos juntos este reto yo lo tenía planeado en monedas pero como me hicieron el comentario la verdad sí se me hizo razonable la verdad creo que sí era muy poco lo que yo estaba presupuestando para navidad entonces la semana pasada yo puse 60 pesos creo 55 pesos entonces ya empecé a agregar billetes pero bueno está bien no pasa nada como les comento pongan monedas pongan billetes a lo mejor lo quieren hacer de puros billetes entonces este reto no lo estoy contando porque trae monedas pero bueno lo voy a poner por aquí y al final cuando lo terminemos vamos a contar todos juntos aquí cuánto es lo que tenemos aquí y bueno eso fue todo por el vídeo del día de hoy espero que haya sido de su agrado muchas muchas gracias por acompañarme hasta el final nos vemos el viernes con mi presupuesto de gastos fijos adiós